¿Qué es la misión de la industria y la estandarización del proceso de trabajo de nuestros clientes? Nuestra misión como empresa es una pieza fundamental en la industrialización y la estandarización del proceso de trabajo de nuestros clientes. También otro de los objetivos fundamentales es ser pioneros a nivel tecnológico y ESCO responde concretamente a estos objetivos. Mediante su flujo de trabajo hemos conseguido tener unos resultados más fiables, unos resultados más precisos y esto pues hemos conseguido transmitir una mayor seguridad y fiabilidad en el mercado. Ya desde hace unos años disponemos del equipo del CDI, del flujo de trabajo de ESCO, de herramientas web que nos han hecho en definitiva acercarnos más a nuestros clientes. Dar un servicio más personalizado y esto pues hemos conseguido aportar una mayor trazabilidad a nuestros clientes que dispongan de mucha más información y que en definitiva estén más dentro de puntos con nosotros. También hemos incorporado nuevas tecnologías como es la incorporación de nuevas tramas que responden a las necesidades de una mayor calidad en la impresión. Con ESCO cubrimos todo nuestro proceso de trabajo desde la parte de diseño con el flujo de trabajo hasta terminar con nuestra parte más de producción con la máquina de corte. Los resultados de esta colaboración han sido muy óptimos. Nuestra apuesta por la inversión y el crecimiento en una situación de crisis como la que estamos viviendo actualmente, pues bueno, ha sido una apuesta muy arriesgada pero a la vez muy segura. Hemos conseguido pues reducir nuestros costes, agilizar nuestros plazos y en definitiva pues aumentar nuestra capacidad productiva. De la mano de ESCO también vimos que era una parte importante de nuestro proceso trabajar no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Hemos acompañado esa colaboración de nuestro proveedor con una renovación de nuestra imagen corporativa y hacer un paso más en nuestra estrategia de marca. La tendencia que estamos viendo en los últimos años es un crecimiento de la flexografía en detrimento del vuelco grabado, otro tipo de impresiones como el offset y para eso pues hay que estar preparados. Por supuesto con los medios que nos ha ofrecido ESCO tenemos todas las herramientas para ofrecer a nuestros clientes una mayor calidad y conseguir unos resultados impresos equiparables a esos otros tipos de impresión. Gracias.